Hola personitas, aquí soy yo Ruancho de la Mancha Muchas personas están enviando mensajes para mi gordita Preguntando, ¿dónde está Ruanchito, aquel zafadito? Personas estoy muy bien, mas tengo novedad para usted La semana pasada fue enviado con mucha educación y mucha percepción de las personas de Estados Unidos Que dijeron que están preocupados con mi vida Yo estaba viviendo en Florida Y ellos dijeron, hola Ruancho, tenemos un trabajo para usted Y yo pregunté, ¿mas dónde es este trabajo? Porque yo no fui embora como los otros que salieron de Florida con miedo Yo soy una persona corajosa Entonces, unas personitas que estaban con uniformes Así como, no sé, debían ser de la justicia Me dijeron así, oye, mira, vamos a ponerte aquí en este carro, en este alto Y vamos a llevar para un lugar muy legal Muy caliente Usted y toda su familia no necesitan se preocupar con más nada Yo dije, ¡óptimo! ¿Y cuánto van a pagar? Y ellos dijeron, después vamos a decir Nos colocaron en Naván Y nos llevaron para un lugar muy lindo, maravilloso Que me hace recordarme de muchas cosas Pero me dijeron que aún es Estados Unidos Es muy cerca de la frontera Nos llevaron Y pasaron así un muro muy grande Y dijeron, ¿está viendo? Ustedes van a tener mucha seguridad Aquí Unos muros muy grandes Pasamos Y nos dieron una casita muy bonitita Tiene unos cactus así Y mucha ¿Consegue oír la musiquita? Aquí está siempre cantando músicas Canciones Del cancionero hispano Lo que me gusta mucho Estamos acá Esperando ya hace dos meses Madre le dijeron que van a voltar Volver para nos pegar Nos dejaron mucha comida Como tortillas Nos dejaron también empanadas Y mucha agua La agua está acabando Ellos ya están casi volviendo acá Ellos dijeron No final de dos meses Vamos a volver Para pagar su salario Y traer más agua Temos más o menos Una garrafita y media Mas Ellos ya están volviendo Mi gordita está Criando galinhas Pollos Yo tengo muchos amigos brasileños Entonces A veces Ya me troca la cabeza Cambia Entonces Está Criando pollos Porque la comida Ya también Ya está indo Está casi acabando Es bueno Que mi gordita Está menos gordita Pero yo Dice a ella No te preocupes Yaya Estará más gordita Porque gusta Me gusta Las gorduritas De ella Y dice Para ella Que Para comer Todo que tenía Que yo Y mis ratitos Pequenitos Estamos comiendo Cactos Solamente Para ella Comer toda comida Y no emagrecer Personas Logo logo Como en un ratito Estamos volviendo Para Para Florida Ok Solamente Estamos Esperando A las personas La que Estaban de uniformes Viren Buscarnos Con Alaban En cuanto En cuanto Eso No Mira Escucha Somos Iquitas Tiene aquí Alto falante Para todo Allá De aquí Tenemos Vizinhos Personas Muy buenas Y La casa Que Vivemos Dividimos Con más 47 Personas Muy legal Todas Ellas También Pasaron Por la Mema Situación Entonces Está Todo Bien Pasó Conmigo Pasó Con ellos Nosotros Estamos Aquí Viviendo Con mucha Alegría No Compreendo Mucho Porque De aquí Yo Miro Una Bandera De México Y Pensé Que Estados Unidos No Gostaba De México Estaba No Personas Esta Mentira Y Do Otro Lado Tengo Una Bandera De Estados Unidos Un Poco Después Del Muro Después De Muro Tengo Dos Estados Unidos Dice Para Mi Gordita Está Vendo Ellos Se Gustan Va Da Todo Certo Para Nosotros Personas Mi Teléfono Está Acabando La Batería Aquí No Tiene Energía No Tiene Energía Para Poder Carregar Entonces Creo Que De aquí Uno Dos Días Ellos Van Volver Para Nos Llevar De Nuevo Para Florida Si Usted Quiere Ven A Visitarnos Yo Puedo Enviar La Localización Por Whatsapp Ok Besito Besito Despacito Despacito Luego Luego Vamos No Ver En Florida Nuevamente Estamos Aquí Para Trabajar ¿No Eh Dos Meses Comendo Lo Lo Bueno Es Lo Mejor Porque Lo Gobierno Nos Envía Tengo Todo Aquí Solo Tengo Mucha Agua Y Un Problema Que Va Acabar Luego Y Comida También Está Acabando Estamos Siempre Felices Besito Besito Despacito Despacito Estoy Escuchando Barulho De Tiros Está Todo Bien Mi Gordito Está Peidando Disculpa Tres